Música Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor Me muevo para aquí, me muevo para allá Lo más blanco de cabalos no tiene que matar Que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar Que cocinen a la madre de cabalos y al papá y a los hijos ¿Quién sí que tiene? O a su amigo el presidente no le dejen los dientes Porque me vienen, me vienen se lo gana y no hablemos de papás Si son todos tralpicantes y si no el sistema qué? ¿Y si no el sistema qué? ¿Qué? No me digan, se mantienen con la plata de los por eso Solo sirve para mantener al monopocor, tranzan, penten Y es solo una figurita el que esté de presidente Porque si esta va al posí, el que traes esos otros hijos Son todos narcos, de los malos Si te agarran con un gramo de poquete la pusieron Se viene la policía y seguro que va a precio Y ya se sube la balanza El precio también sube, también sube la venganza Y ahora va, y ahora qué? Son todos narcos Y el presidente es el tipo que mantiene hambriotraquina Nuestra gente lleva plata del lavado Mientras no se hace la broca del lote Nos mandan palos Ay, ay, ay Uy, uy, uy ¿Qué me dicen del dedito que le vete que escupo? Ay, ay, ay Uy, uy, uy ¿Qué me dicen del dedito que le vete que escupo? Ay, 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 ay Uy, uy, uy Uy, uy, uy El perro es anti-sham Si no lo puede botear Lo van a querer comprar por discurso Si no le sale Son capaz de dar acciones a los grandes mercaderes Eso le importa Porque el perro va dejando otro perdedor Que le mete este sistema El dedito en el político Como sagra Y no es el curao Si no que sea que sea de todo Ese gran pulo De este puto adiós es curao Esta lilita Los demócratas de mierda Y los forlopas Y pinta todo narco Todo narco Todo narco Traficantes de trámites Por cadenas Son descao Para no esquear Te persiguen si sos puto Te persiguen si sos pobre Te persiguen si fumás Si tomás Si vendés Si fumás Si compras 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 Y vayas En toda la concha De su barrio Ahora que no queda Elección o reelección Para mí La misma mierda Hijo de puta Dejo de eso Hijo de puta La rozada Y en todo Lo milite Porque ese chico Hijo de puta Que te caga Que te caga Pasada Porque en la selva Se escuchan tiros Son las almas De los pobres Son los gritos eso es que los gritos de latino en la selva se escuchan tiro son las armas de los pobres son los gritos de latino Latino. Latino. Sí, Latino. Latino. Ellos tienen el poder y lo van a perder. 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 En el serba se escucha el Tino. Son las almas de los pobres, son los gritos de latino En la selva, se escucha el tío Son las almas de los pobres, son los gritos de latino Latino, Latino Los amigos del barrio pueden desaparecer Los cantores del barrio pueden desaparecer Los que están en los diarios pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los diarios van a desaparecer Estoy tranquilo mi amor, hoy es sábado a la noche Un amigo está en cala Oh mi amor, desaparece el mundo Cieros pesados de amor, levanto de este montón Le quitan que la mano Oh mi amor, yo quiero estar lleno Cuando el mundo tira para abajo Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la calle Cuando el mundo tira para abajo El mundo no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la calle A la noche El mundo no estar atado a nada Yo quiero estar lleno Que la noche No, no estar atado a nada No, no estar atado a nada Y no estar atado a nada Nuestros amigos del barrio pueden desaparecer Los cantores del barrio pueden desaparecer Los testar negociarios pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Los que estaban en el aire pueden desaparecer Los que estaban en el aire pueden desaparecer Los testar de la calle pueden desaparecer Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre para lo que fue y será Lo que fue y será La bola sobre el piedra la mañana aquella que dejamos de cantar Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval Y fue un fuerte vendaval Algo de vos llegaste a mí cae la lluvia sobre París Pero me escapé hacia otra ciudad Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que peguen la vida para tratar de reaccionar Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá De aquí para allá Después vienen días de misterio y frío casi como todos los demás Lo bueno que tenemos dentro es un brillante y una luz que no dejaré escapar Jamás Algo de vos llegaste a mí cuando era pibe tuve un jardín Pero me escapé hacia otra ciudad Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas en un mismo lugar Y bajo la misma piel y en la misma ceremonia Yo te pido un favor que no me dejes caer en las tumbas de la gloria 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 Amén. Algo de vos llegaste a mí, cuando era pibe tuve un jardín, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba yo en un mismo lugar y bajo una misma piel y en la misma ceremonia. Yo te pido un favor que no me dejes caer en las tumbas de la gloria, 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 gloria. Amén. 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 Sargento Ibarra se me ha enamorado, los domingos paga el whisky y el hotel y yo le robo la pistola cuando duerme y me voy a Godoy Cruz, a Godoy Cruz y Santa Fe a cuidar de la Ramona y de los pibes que te besan, te roban, te cuidan entre las vías del tren Entre Rosas y Sarmiento, Don Segundo y Martín Fierro, la barbarie y los modales europeos El país de los inventos, Maradona, los misterios del lenguaje metafísico, del gran resentimiento Bienvenidos inmigrantes a este paraíso errante, ya se sabe que el que no arriesga no gana Y esta casa que dejaron escapando entre las balas, era el caldo del cultivo a la nostalgia En el reino del silencio, cavernario de Oropeles, un concilio de miserias, derrodillan los cuarteles Y hubo una fiesta de todos, embriagada, delirante, no te metas, algo habrá hecho ese maleante Yo volví con onganía y la cosa aún seguía, aristócratas, patricios y patricias de Anchorena Tan católicos mamones, protagonistas sin roles, yendo tras de un socialismo patriotero indicalista Preparados todos para aterrizar en pista Ya vacíos los aviones, transformarlos en camiones, de intereses balas tristes Y vecinas que no entienden que ha pasado en este barrio, tan tranquilo, tan callado Y quien dio la orden de cambiar el mundo, de leer antena en la peluquería A jamás volver a sentir alegría Madres muy desesperadas, cocinaban y planchaban Hoy sus hijos son caníbales fantasmas Los cadáveres se guardan, no se esconden en el río En palacios de memoria ensangrentada Y tenemos picas grandes, largas como mil facones Y anacrónicas arengas, melancólicas uniones La bandera enloquecida, maten a los maricones Que los hombres van de putas para sentirse varones Siempre el padre omnipresente de mirada contundente Que escondía a un seductor muy asexuado Gracias papi por las flores, por las reivindicaciones Vos sabes los hijos nunca te fallamos Y si mami aún viviera, hoy sería jardinera En el cementerio cruz de las pasiones Yo que nunca anduve en nada, nunca me metí en política Simplemente fui un muchacho hedonista Y chiquitos y chiquitas, inocentes con un arma Por el odio más brutal descuartizadas El más fuerte penaliza, pega duro, te hace trizas Nada personal, naturaleza humana Los poderes organizan cuál será la repartija De los bienes de la época Nadie se puede salvar Nadie se puede salvar Sigo vivo, sigo atento y observando con el tiempo Esta extraña enfermedad inclasificada Que te afecta muy deprisa Que te quita la sonrisa Cuyos síntomas que ya no importa nada Argentino hasta la muerte La patilla de Facundo Recordada de la gente de la cara Y seguir comiendo mierda Cada día, cada noche Y explicarle al mundo entero Nuestra nada de la historia universal De la Argentina en sí misma Que contiene enciclopedia de uno mismo Y encender con labirome Palabritas en el cielo En el campo las espinas Y en el centro de mi pecho Hay un bicho que camina Hoy la casa de mi infancia Ya no existe ni hace falta Yo la llevo bien adentro en mis entrañas Toda llena de colores Y de desapariciones Muy tempranas, muy profundas, muy amargas Nada ha desaparecido Ni la casa con diez pinos Ni mi amor Ni la zamba de mi esperanza Es que el mundo es muy cretino Pero puede ser divino Si yo quiero Porque nada de este mundo me hace falta Nada más que algunos trucos Un conejo, una galera Un colchón, un tocadisco Y una mesa Y es posible que los hijos Puedan cambiar lo que hicimos Y la casa nunca más desaparezca Argentinos Argentinos Qué destino mi amigo Argentinos Nadie sabe responder Argentinos Argentinos Caminando siempre al lado del camino La ventaja de no pertenecer Argentina 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 ¿Qué pasó en Argentina? Es la casa Desaparecida Argentina 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 Donde todo es mentira Donde todo es mentira Argentina La desaparecida Bienvenidos a la casa de todos A la casa desaparecida Bienvenidos a aparecer en este mundo Argentina La desaparecida Argentina 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.